e hola muy buenas señores que te lo encontráis espero que encontréis estupendamente bien yo me encuentro estupendamente bien y me gusta mucho observar lo que opina la gente en las redes sociales lo que opina la gente en los comentarios de este vídeo por ejemplo para saber un poco la corriente de opinión un poco lo que se cuece en la comunidad de videojuegos verdad y me da cuenta yo de una cosa y es que prácticamente nadie se pasa los videojuegos que tiene prácticamente nadie se llega hasta el final prácticamente nadie los aprovecha al máximo hay dos grupos bien diferenciados un grupo muy minoritario y un grupo mayoritario el grupo muy minoritario lo que siente y donde me incluyo es absoluta impotencia absoluta impotencia cuando ves que están sacando tantas y tantas joyas tantos y tantos videojuegos buenísimos y los quiere abarcar todos pero no puedes eres un ser humano tiene un tiempo límite no tienes que dormir tienes que comer no no los días no tienen 30 ahora los meses no tienen 60 días no no tiene el tiempo suficiente y están saliendo más y más juegos y quiere jugarlo a todos y lo juega a todos pero no le puedes sacar el máximo de jugo a todo ello me está ocurriendo con la nintendo switch eso que dicen que hay muy pocos juegos para la nintendo switch de verdad de verdad estoy sufriendo una pesadilla no puedo aprovecharlo al máximo al mario kart deluxe 8 de hecho he jugado decenas de horas de juego y me da la sensación de que no he jugado prácticamente nada el arms totalmente desaprovechado porque me salen más y más videojuegos el super mormon man igual el puyo puyo tetra igual me apetece jugar a ellos claro que tengo muchas ganas pero no tengo tiempo y siempre aparece un nuevo videojuego el ultra street fighter 2 el splatoon 2 intento intento echarle una horita al día y tal no tengo el tiempo suficiente el celda breath of the wild que me lo pasé me pasé el final pero tengo la sensación de que he jugado una quinta parte del videojuego en sí podría echarle muchísimas más ahora y me apetece muchísimo jugar a él pero claro van y van saliendo videojuegos van y van saliendo de la playstation 4 con el until down que si te lo pasa una vez pero quiero ver todas las posibilidades que tiene este videojuego y no tengo tiempo exactamente igual con el valquiria no tengo el suficiente tiempo regalo galerian unos cuantos videojuegos aquí tenemos el dragon age inquisitio exactamente igual lo empieza lo juega los juegos juega no te da tiempo a pasarte lo no lo puedes finalizar porque ya ha salido otro maravilloso exactamente igual con el hunter y muchísimo otro videojuego como el más efecto andrómeda como el rain como el joe calai lee como el lite el night merce o sea muchísimos videojuegos muchísimos videojuegos no tiene el tiempo suficiente o sea y da muchísima impotencia verdad da muchísima impotencia luego luego hay otro grupo hay otro grupo que me hace muchísima gracia que cuando te das cuenta que dice este tío y es muy certero este tío no tiene ni idea ni de videojuegos ni de lo que está hablando ni siente pasión por los videojuegos ni nada es muy certero cuando alguien utiliza de argumento para decir que una videoconsola o que una compañía es mejor que otra simplemente decir la cantidad de videojuegos que hay el catálogo inmensísimo que hay ahí te das cuenta enseguida ese tío no siente pasión por los videojuegos se tiene no tiene ni idea realmente de lo que está hablando porque para que quieras 400 juegos en un catálogo si es imposible que los juegues a todos de todos esos videojuegos que estás presumiendo es imposible que te los pases todos no hay tiempo físico real no tienen las suficientes horas como para pasártelo que me estás contando de que estás presumiendo exactamente qué clase de cuento me quieras contar no ya un poco esa filosofía maldita maldita la de esta gente la de la tarrina la de la tarrina de los videojuegos pirata la de la tarrina de los videojuegos pirata esto ha hecho muchísimo daño a los videojuegos muchísimo muchísimo hoy sigue haciéndolo hay muchísima gente que hoy en día todavía sigue esa misma filosofía esa misma mentalidad porque simplemente se criaron se adentraron en el mundo de los videojuegos con esta tarrina muy bien no tenían ni idea de los videojuegos los que jugaban decían a poner este que parece de tenis a cinco minutos ayer casa este que es de golf a ponerlo haya me cansado este que es de boxeo haya me cansado este que se llama pico pico tuchu tuchu vamos a ponerlo cinco minutos ya me cansado este que se llama metal gear solid 3 cinco minutos ya me cansado le acabo de dar el mismo valor al pico pico tuchu tuchu nada al valor que le ha dado al metal gear solid 3 que le ha dado el valor de nada cinco minutos les has dedicado esa filosofía impera hoy en día no es lo que nos hace decir como argumentos no es que esto es mejor porque tiene todos los videojuegos del universo vamos a ver vamos a quitarnos las máscaras vamos a mirarnos todos los ojitos de verdad al final de una generación al final de un año cuántos videojuegos vosotros pasáis hasta el final cuántos videojuegos vosotros tenéis la sensación de que lo habéis explotado al máximo que de tanto jugarlo ya os ha aburrido ya habéis alcanzado el techo de esos videojuegos con cuánto ponedme los los comentarios no vamos a hablar ya sinceramente yo de este año la sensación la tengo con tan solo uno con el simbleweed park que es una aventura gráfica no tiene esa re jugabilidad tengo solo esa sensación de que le he sacado el máximo provecho y ya absolutamente ningún videojuego más ninguno y he jugado este año a muchísimos videojuegos a muchísimo y le da la sensación de que eso de que se me escapa de que se me van de los dedos se me va necesito más tiempo y cuando me dicen el argumento ese de es que hay pocos videojuegos en la switch ya me gustaría a mí aprovecharlo al máximo ya me gustaría a mí sacar el tiempo que me estás contando que cuento que historia que mierda me estás tratando a quien intenta convencer exactamente a alguien que no tenga ni idea de videojuegos yo si la tengo yo estoy jugando a todo lo que puedo jugar porque son verdaderas joyas y me lo estoy perdiendo prácticamente todo no le estoy dando el valor que se merecen se merecen muchísimo más pero son tan maravillosos no tengo tiempo y salen y salen y salen videojuegos me caché la más fina no pasa mucho con steam verdad la biblioteca de videojuegos y te das cuenta y dices que tengo más de 100 videojuegos en steam y empieza a repasar joya 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 y directamente a los tienes desinstalados dice ostras sí que esto y te apetece te apetece jugarlo a todos dice ostras no tengo tiempo a cualquiera le dedicaría mi tiempo a cualquiera me lo pasaría me encantan y no puede no tiene el suficiente tiempo para eso tienen muchísimos videojuegos en steam prácticamente ninguno te lo ha pasado entero prácticamente ninguno lo ha aprovechado al máximo no 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 ya hay tanto ya hay tanto que no puede no puede luego hay otra mucha gente que simplemente tiene cientos de juegos tiene tanto de cuanto porque es que son una mierda se han criado con esta tarrina y se aburren de todo no es que no es que le apetezca todo y cada uno nuevo hoy hay otro nuevo me encanta no 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 es todo lo contrario no no es que tienen tantísimos videojuegos y quieren tener tantos videojuegos porque enseguida se aburren de ellos se aburren tienen y no tienen las ideas claras yo tengo la idea muy clara yo digo me va a encantar este videojuego a por él me va a encantar lo sé a por él me va a encantar este otro videojuego a por él y al parecer hay mucha gente indecisa que necesitan un catálogo de un trillón de videojuegos para sentirse seguros y decir ahora tengo lo que jugar si va a jugar a media docena de videojuegos durante el año que me estás contando tío para que quiere un trillón de videojuegos y al final va a jugar a 6 y luego esta misma gente que te da los argumentos de los 400 videojuegos que tiene vídeo consola los veo yo muchas veces comentar en mis vídeos y se les nota la legua que no han visto ni un segundo ni un segundo como luego esa misma gente puede decir que tienen 400 videojuegos si no nos va a tocar ni con un palo si con suerte jugará a uno oa dos para entretenerte el resto del año seguirá presumiendo del trillón que podrías tener pero sólo jugará a uno oa dos es con mis vídeos o sea un segundo venda en mis vídeos un segundo ni siquiera y ya escribe en el comentario prejuzgando lo que yo he dicho en el vídeo generalmente lo contrario todo lo contrario dice pero macho porque escribe si se nota que no ha visto absolutamente nada tiene mucha jeta tiene mucha cara dura para qué coño quiere 400 videojuegos para qué coño quiere tanto videojuegos si sólo va a poder jugar sólo va a poder sacarle el jugo sólo va a tener tiempo para un puñado de videojuegos ahí es donde entra no hay mover cualquier catálogo el de la nintendo switch rico de sobra el de la xbox el de la playstation 4 son ricos de sobra porque al final sólo va a jugar a un puñado para que quieras tener un catálogo de cientos y cientos y cientos de videojuegos que me está intentando vender que me está intentando contar que chorrada me está intentando decir al final los 30 mejores videojuegos de la nintendo switch los 30 mejores videojuegos de la playstation 4 y los 30 mejores videojuegos de la xbox van a estar al mismo nivel todos van a merecer muchísimo la pena y vas a tener por lo menos 30 pero no no hay gente que no está conforme porque por esta mierda de cultura por esta mierda de virus que hizo muchísimo daño a los videojuegos no tienen suficiente necesitan podría tener una tarrina y en esa tarrina hay muchas clases de juegos muchas clases de juegos en las que me aburro de cada uno de ellos a los cinco puñeteros minutos por una razón o por otra porque no hay tiempo físico para unos no nos pasamos los viejos no lo aprovechamos al máximo y para otros es simplemente porque jamás jamás le darán el valor suficiente a los videojuegos es lamentable pero así somos seres humanos no tenemos lo suficiente ahora los 500 minutos los 500 segundos para jugarlo absolutamente todo me da mucha rabia es el argumento ese de que sobre todo lo pensé con eso de que la nintendo switch tenía muy pocos juegos yo decía pero vamos a ver si yo con esto tengo de sobra para el resto del año con esto de sobra para el resto del año y no es ninguna exageración todos vosotros lo sabéis si tuviésemos tiempo y aprovechásemos al máximo los juegos con esto me sobra y no a justificar un catálogo corto no lo estoy haciendo vosotros lo sabéis al final a cuántos videojuegos habéis pasado cuánto había aprovechado a lo largo del año al final a cuánto jugar por favor ponedlo en los comentarios es increíble las tonterías que se llegan a decir para decir que tal cosa es mejor o tal cosa es peor ya lo de la cantidad me parece un absurdo me parece una chorrada una tontería nadie prácticamente hoy en día se pasa en los videojuegos y se demuestra con steam acumula acumula y acumula joyas y no te las pasa y no te pasa al final ni muchísimo menos no puede hay más joyas de horas no puede en fin señores que lo paséis muy bien con los videojuegos al final lo intenta tocar todo lo juega a todo y tal pero no te lo pasa y te da una sensación de impotencia de eso no darle el verdadero valor antes antes forzosamente era una obligación porque no teníamos el suficiente dinero por teníamos que pasar mucho tiempo jugando un mismo videojuego y lo explotábamos al máximo nos pasábamos al final pero no sólo eso sino que lo re jugábamos a muerte pero a muerte a muerte y una vez que terminábamos con ese videojuego teníamos esa sensación plena de experiencia de videojugador no como si nos llenase como si ya nuestro currículum de videojugador fuese mucho más rico una sensación realmente placentera he tenido una experiencia con este videojuego porque le dedicado todo el tiempo del mundo ya forma parte de mí eso está muy bien no eso era antes no ante lo que era la necesidad ante lo que era muy poca un goteo de videojuegos pero pero les tiene mucho más cariño a esos videojuegos los vives muchísimo más los vives con toda la intensidad porque le ha dado su verdadero valor su verdadero valor y hoy en día prácticamente imposible darle el valor que se merecen a los videojuegos porque no tiene el tiempo suficiente no tiene el tiempo suficiente y a otros directamente jamás le darán el valor porque se criaron con la tarrina y se aburren a los cinco minutos siempre y encima presumen de catálogo de videojuegos de los cuales se aburren a los dos segundos ya están jugando a otra cosa yo si tuviese que poner el comentario pondría uno el filme el white park punto ninguno más todo me da la sensación de que me he quedado corto en todo en todo todo y cada uno señores felicidades felicidades para rubén para rubén un abrazo a todo el mundo a todos los seguidores pero rubén es su cumpleaños su novia me dijo que le le diese una felicitación así por sorpresa 27 años cumple rubén señores 27 años estoy haciendo mayor estoy en la trintena dios mío bueno rubén que pase un buen cumpleaños vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos hay gente todos tenemos problemas hay gente que lo pasa mal y tal y mucha fuerza a todos vosotros a todos ellos en fin a ver si podemos un poco olvidarnos de esas penas y de esos problemas con los videojuegos o con el tema que sea que lo paséis vosotros muy 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 bien y vamos a intentar pasarnos más videojuegos pero es tan difícil están saliendo tantas joyas y abarcarlas todas y eso de los catálogos de 400 videojuegos no tengo tiempo apenas de aprovechar ninguno que me cuenta que lo paséis muy bien con los querros más